Déjame hacer el favor y me baja el pie de ahí. Respeto, por favor. Autoridad, usted, por favor, ponga la orden aquí. Eres ciudadano. Acabo de recibir el reporte que su esposa y sus dos hijas se la pasan caminando por la avenida Libertador. ¿Oyó? Aparte de eso, con los clientes que andan, lo rascan, lo desnudan y después lo dejan por ahí tirado. Y como son una rolistranca de borrachas, se desnudan en plena vía. Yo quiero que usted me diga a mí, ciudadano, ¿qué va a hacer usted con la fichita de su esposa y sus dos hijas? ¡No siga, mijo! ¡No siga! ¡No siga!